NOSOTROS TENEMOS MUCHOS SEGUIDORES NOSOTROS TENEMOS MUCHOS SEGUIDORES CAMINO, TENGO ALGO QUE APRENDER CAMINO, ME QUEDA POR HACER CAMINO, SIN SABER LO QUE ME ESPERA Y ENCEO A EQUIPA Y SU REPÚBLICA MÁS ULENOS INDEPENDENTE MUCHOS ÉXITOS Pedro Pablo Kuchinsky o simplemente PPK, uno de los candidatos más fuertes que durante el anterior periodo electoral se ganó el voto de la juventud peruana, llegó a nuestra ciudad en aras de la creación de un partido político que posiblemente lo lleve otra vez a la cima electoral Yo creo que es muy prematuro pensar en eso, nosotros tenemos muchos seguidores, en gran parte jóvenes ellos han apoyado un posible partido que se llamaría Perú MÁS y que se va a presentar al jurado nacional de elecciones en los próximos días o semanas y después ya veremos, queremos una estructura institucional, nada de personalismos y lo que queremos es promover buen gobierno, desarrollo y la lucha contra la pobreza en el Perú, eso es lo que les diría A sus 74 años de edad, aunque con paso lento pero firme, no descarta nuevamente su candidatura a la presidencia de la república Estamos en eso y después ya veremos como pinta el horizonte y esperamos ser un factor en este diálogo democrático que hay en el Perú Aunque no lo confirma, la primera dama podría ser una competencia fuerte, pero rechaza el tener un familiar en el gobierno Yo creo que ese tipo de propuestas que no son oficiales, son cosas que se discuten en la prensa van un poco contra la institucionalidad que necesitamos en el Perú Porque mire, hubo una historia de reeleccionismo en el gobierno de Fujimori que no fue buena y que terminó muy mal Hemos visto en Argentina lo que pasa con la elección conyugal y ahora están pasando por dificultades Yo creo que no hay que tener proyectos familiares en el gobierno Las encuestas parecen sugerir eso, pero no nos olvidemos que estamos a 36 meses de la elección presidencial Pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchas cosas Pero también es claro su apoyo a Keiko Fujimori Ella es hija de su papá, por eso todo el mundo la conoce Yo la apoyé en la última elección y si ella candidatea pues tiene pleno derecho a hacerlo Sin duda lo es, sin duda lo es En lo que sí fue tajante fue en la imposición al servicio militar, propone un nuevo concepto Bien difícil transformar al ejército en el gran reformatorio nacional Porque tenemos 300 mil chicos que entrarían al servicio militar obligatorio Y no hay forma que el ejército pueda abarcar tanta gente Yo creo que lo que debemos proponer es mejor educación tecnológica Un servicio nacional como lo hay por ejemplo para los doctores Que los jóvenes pues conozcan el Perú, trabajen en diversas obras, no necesariamente en el servicio militar Considera además a esta ley como discriminatoria Exonerarse pagando 1850 soles pues ha sido criticado y yo me uno a esas críticas Significa que los únicos que van a ir ahí son los pobres Y si queremos integrar la sociedad no lo vamos a hacer así Y aunque no dio una respuesta clara sobre si está de acuerdo o no con el indulto Dijo no fijarse en la paja del ojo ajeno Yo no entiendo por qué el indulto debe ser hoy o mañana o pasado ¿Cuál es la presión? Ha habido una comisión de médicos que ha visto Y dicen pues que está deprimido pero que no está así alarmantemente enfermo Pedro Pablo Kuczynski fue condecorado por la Universidad de La Salle en una ceremonia protocolar Y por el municipio provincial El regidor Eber Cueva en representación del alcalde provincial de Arequipa Les agradezco mucho toda esta gentileza, este diálogo Y le deseo a Arequipa y su república más o menos independiente Muchos, muchos éxitos Varias autoridades arequipeñas le dieron el recibimiento como el regidor Mario Melo El alcalde de Yanaguara, Elvis Delgado Basigalupi Entre otros quienes solicitaron de su experiencia para observar algunas inquietudes con respecto al desarrollo de Arequipa Y es que por los últimos asesinatos, robos y asaltos La inseguridad es un tema que en Arequipa va ganando terreno Situación que preocupa al alcalde de Yanaguara Que impidió algunos tips al posible candidato presidencial Esto se debe, uno, a la droga Dos, a la falta de programas de entrenamiento, motivación y empleo Para la cobertura Tres, a la insuficiencia de la policía En Perú hay 95 mil policías Pero trabajan un día sí, un día no Y el resultado es que en la calle hay muy pocos policías Cuatro, los policías están mal pagados Sigue con el mismo sueldo Que yo les dejé en junio del 2006 Ha habido algunos aumentos no pensionables Algunos bonos, cosas por el estilo Entonces no nos deben sorprender cinco Que la caja militar y policial de pensiones esté quebrada Con todos estos, estas cosas no pensionables Hacen que no entre suficientemente dinero a la caja Y por consiguiente está quebrada Del mismo modo, el regidor Mario Melo Explicó que el canon minero que recibe la comuna provincial Era insuficiente para los múltiples problemas que afronta la ciudad El canon minero, primero nadie pensó que iba a generar los 6 o 7 mil millones de soles Que genera hoy Cuando se creó hace muchos años atrás Eran unos cuantos centavos Empezó a crecer la minería Y el canon hidráulico también Y el canon petrolero Que todos tienen más o menos la misma forma Y nadie está contento Porque los distritos en los cuales están las minas O los pocos petroleros Obviamente quieren recibir todo Y hay que soltar una parte y redistribuirla Es la fórmula que maneja el Ministerio de Economía Tone en cuenta la pobreza de las zonas Para darles un poco más La riqueza de los que ya tienen Para darles un poquito menos Y cada año hay una batalla total, campal A cuchillo abierto Sobre quien saca más Múltiples fueron las preguntas Sabías las respuestas del quizá fuerte contendor político Pero lo que sí queda claro Es que los arequipeños buscamos soluciones y no discursos Porque de eso ya estamos cansados Múltiples 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 Múltiples